Diccionario. Arroba diccionario. El término, capitalista, se refiere a una persona o entidad que posee y controla capital, es decir, recursos económicos que se utilizan para generar ganancias a través de inversiones, producción y comercio. En el contexto del sistema económico capitalista, un capitalista busca maximizar sus beneficios mediante la propiedad y gestión de activos, como empresas, bienes raíces o inversiones financieras. Además, el término también puede describir a quienes apoyan y promueven el capitalismo como modelo económico, enfatizando la importancia de la propiedad privada, la libre competencia y el mercado como regulador de la economía. En general, los capitalistas desempeñan un papel crucial en el funcionamiento y la dinámica del sistema capitalista.